El Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha a Luis Arroyo Zopatero, cuando se le confirió el grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad de Castilla-La Mancha manifestó una frase que decía, como nos enseñó mi maestro cada vez que cruzamos el Atlántico se refería, por supuesto, al profesor de Derecho Penal que fue maestro de él, maestro del Peradillo Basoco maestro de Ignacio Berdudo que cuando cruzaban el Atlántico tenían que agradecer a las universidades del otro lado el haber acogido a la diáspora de profesores republicanos en el exilio y realmente yo creo que no tienen absolutamente nada que agradecernos somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos porque gracias a esa plena de profesores conocimos el derecho penal moderno por supuesto en su versión causalista de Fondi y por supuesto que fue maestro de todos nosotros y siempre recordamos a Luis Jiménez de Azúa que falleciera siendo presidente de la República en el exilio pues bien, en ese instituto de Derecho Penal que estudió Raúl Zafarón y de abogado como siguió siendo coer estudiante de Derecho Raúl después de recibirse de abogado se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad del Litoral en Santa Fe, San Argentina porque bueno, la Universidad de Buenos Aires no tenía nada él en realidad también reconoce como su maestro a Quirozco él reconoce como su maestro también Alfonso Quirozco Arón el conocido criminólogo mexicano no solo por su obra sino por haber sido el médico que hizo la autopsia del cadáver de Trotsky pero bueno, Raúl viajó a México para estudiar criminología con una beca de OEA posteriormente estudió en el Max Plan Institute y al regresar a Argentina fue designado juez en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis donde ejerció la magistratura y realmente su amor a la docencia hacía que de alguna manera una vez por semana no había aviones a esa ciudad viajara en ómnibus a la ciudad de La Plata para dar su clase de Derecho Penal parte general en la Universidad Católica es precisamente en esos años que él escribe su primer libro Política Crinidad perdón, Teoría del Delito en su libro Teoría del Delito que para mí es el libro con el que nosotros empezamos a conocer la teoría final de la acción de Bersa hubo tres libros que marcaron nuestra formación como penalistas todos nos habíamos formado en la escuela de la teoría causal del derecho en la versión neocantiana de la escuela sudooccidental alemana en los libros de Hans Bessel por más que ahora no dé vergüenza y así aprendimos a conocer perdón, de Medgar y así aprendimos a conocer a Bessel a través del nuevo sistema en su traducción española posteriormente en el libro de Raúl que fue el iniciador del finalismo en Argentina y la traducción de la diecimo octava edición de Derecho Penal del Mande Bessel que había seguido traducida en Santiago de Chile por Juan Bustos Ramírez y el profesor Miguel Mesa Raúl Zaffaroni es muy modesto es muy modesto en su personalidad es más, me pidió que hoy yo no hablara en esta especie de laudatio pero bueno, como estaba en el programa nos vemos obligados a que así quisiera Raúl Zaffaroni tiene 32 doctorados honoris causa de distintas universidades de América y Europa acá en España es doctor honoris causa por la Universidad de Castilla de Mancha habiendo recibido la ceremonia en la escuela de San Pedro Mártir en Toledo en esa magnífico paraninfo que tienen allá los castellanos manchegos que no es nada más que la tumba de los grandes inquisidores de Castilla cuando uno pasa por esa por esa aula magna se da cuenta que está pisando los cadáveres o lo que queda de los grandes inquisidores de Castilla también es doctor honoris causa de la Universidad de Castilla de Macerata pero su primer doctorado lo recibió en 1991 y fue la Universidad Federal de Río de Janeiro quien se lo consiguió tiene innumerables doctorados yo lo acompañé cuando le confirieron el doctorado honoris causa yo también lo era nos lo otorgaron junto solo que después él lo recibió a posteriori por razones de compromisos en la vieja y antiquísima Universidad de San Francisco Xavier de Churisaca la Universidad Real Mayor y Pontificia de Alto Perú que tanto contribuyó a la independencia de América es doctor honoris causa de la Universidad Las Peruanas es doctor honoris causa de la Universidad San Martín de Corres también de Perú es doctor honoris causa de la Universidad Inca de Silasio de la Vega de Perú bueno inmensa cantidad de universidades que no quiero aburrir estuvo fuera de la universidad hasta 1984 y yo recuerdo cuando en marzo de 1984 él fue el primer juez de cámara que la administración del doctor de Francine le consiguió el acuerdo para ser magistrado en la ciudad de Buenos Aires no la administración sino el senado de la misión y en su juramento recuerdo que nos dijeron que volvíamos a la universidad habíamos estado algunos ocho años en otros casos como un mil o diez años sin pisar las aulas de la universidad pública de Buenos Aires Raúl Zaffaroni es casi imposible que haya un penalista que no haya leído o conocido algo de sus obras es aparte una persona comprometida con su tiempo no solamente el magistrado juez no solamente hoy integra el más alto tribunal de mi país sino que también ha sido un hombre dedicado a la política en la época en que no fue magistrado lo integró el Frente País Solidario que era una una formación política que junto con el radicalismo lamentablemente no gobernó bien mi país durante la presidencia del doctor de la Rúa y en esa época Raúl fue diputado antes de ello fue convencional constituyente para la reforma de la constitución histórica de 1853 argentina lo que aconteció en Santa Fe en 1994 y cuando a la ciudad autónoma de Buenos Aires en aquella época antes del 94 distrito federal que dependía directamente del presidente de la república se le confirió el estatus de ciudad-estado el estatus casi semejante a un miembro de la federación yo digo para mí que no es una provincia pero es el 24º estado de la federación argentina Raúl Safaroni integró la convención constituyente porteña que hizo esa magnífica constitución que hoy no es entre sus obras a más de la teoría del delito que ya les mencioné está su viejo manual de derecho penal el tratado en cinco tomos como yo siempre vivo en Sorna pero es real ese tratado negro porque está forrado en cuero negro de cinco tomos de la parte general del derecho penal que él siempre dice que lo hacía cuando estando en San Luis el resto de la gente echaba la siesta y él se dedicaba a escribir y por supuesto hoy su su nuevo manual y tratado de derecho penal junto con los catedráticos Palafia y Eslocar que realmente son unas obras muy interesantes estas obras se han se han publicado en otros países de la región a veces solas a veces como en el caso de la República Federativa del Brasil con la colaboración del recientemente desaparecido profesor yo lo que puedo decir por conocerlo por haberlo conocido durante muchos años nunca he participado en su cátedra nunca he sido su alumno pero si hemos compartido también ustedes él fue director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincente y en esa oportunidad yo tuve el gusto de colaborar con él en una serie de seminarios y realmente esos son los libros que uno puede decir de estudio de normática pero hay aparte otros libros que para mí son fundamentales en la carrera de trabajo uno de ellos es Presos sin Condena en América Latina y el Caribe un viejo libro que escribía junto con Elías Carranza y el profesor Luis Paulino Mora y Mora actual fue de la Corte de la República de Costa Rica un muy interesante estudio sobre el cumplimiento de las presiones preventivas en las cárceles de la región que no son nada más que penas anticipadas sobre todo con constituciones tan liberales como las nuestras y con tratados internacionales que prohíben este tipo de la vida en eso le cabe mucho la razón a perfecto Andrés Ibáñez cuando dice que el problema clave del derecho procesal penal es la prisión de la multitud también y fundamentalmente en lo que ha hecho no es un finalista repetidor de Bels es un finalista que en algunas cosas ha modificado algunos conceptos del finalismo y para mí hay un tema que es fundamental que es el error de prohibición culturalmente condicional como Raúl Zaffaroni ha colaborado en la elaboración de diversos códigos penales de la región actualmente está haciendo el código penal para la República Argentina hizo dos proyectos de códigos junto con el profesor español Manuel de Rivacoba para la República del Ecuador que no tuvieron estado parlamentario y tuvimos la oportunidad junto con otros profesores alemanes y españoles de hacer el anteproyecto para el código penal de la hoy del hoy estado purinacional de Bolivia la República de Bolivia caso sumamente interesante Bolivia es un país que en su historia cambió prácticamente 140 revoluciones de presidentes tuvo 19 constituciones y prácticamente desde que Sucre le dio la independencia hasta la dictadura de Banzer tuvo un solo código penal el código penal que ellos conocían como código penal de Santa Cruz que en realidad era vuestro código penal el código penal liberal de 1821 cosas del país del altipano pero bueno hace cuatro años los bolivianos quisieron modificar su código que habían dejado el viejo código que era parte de una rémora del código de roco y una parte general bastante moderna que les había hecho el profesor Stratenberg pero que bueno no y quisieron hacer un nuevo código y fue por eso que nos convocaron y hubo dos cosas que fueron sumamente importantes aparte desde mi punto de vista sobre todo en lo que hace a la responsabilidad penal de los pueblos originarios de los integrantes de los pueblos originarios que no han aprendido la cultura del occidente que no conviven en las ciudades bolivianas sino que están en la selva amazónica o en los altiplanos de los Andes este derecho penal de los pueblos indígenas que para mí era desconocido ahora gracias a Raúl lo he aprendido bastante fue lo que introdujimos en el proyecto del código no porque el código admitiera el derecho penal de los pueblos originarios sino que eso venía ya de la constitución política del Estado boliviano igual que ocurre con Perú y el Ecuador y en Colombia en virtud de lo que ha hecho la Corte Suprema posiblemente lo mejor ya en la hora lo mejor que podemos decir de Raúl es un universitario íntegro un verdadero heredero de aquellos reformistas universitarios cordobeses de 1918 que hicieron la grandeza de la universidad pública y gratuita de mi país podríamos hablar horas su currículum creo que son 220 perdón 220 opas A4 en tamaño 2 o sea que imagínense lo que podríamos hablar de la vida de Raúl pero es preferible que ustedes lo escuchen muchas gracias por haberme escuchado a mí y gracias por estar acá con nosotros en esta bella ciudad condal donde de chico viví muchos años gracias gracias aplausos 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 aplausos